¡Suscríbete al canal! Para las mujeres tocar la ley ¿Cómo? No, no es mi familia ¿Será la tuya o la de mi padre? La mía, no No me quiero separar de ti Ya no soy Buenas noches Llegas un día a revolverlo todo y a la mañana siguiente le estás ordenando la vida a todos los demás No, solo la de mi padre, la tuya, no, no te preocupes No seré una mujer perfecta No sé, en México a veces me siento sola Y llego aquí y los veo platicando, riendo y... No sé, siento que me hubiera gustado vivir algo así ¿Siempre te tienes que parecer así o qué? ¿Quieres tomar algo? ¿Voy a seguir en la vida trabajando, trabajando, olvidando a los que uno ama? ¿O voy a tratar de disfrutar de la vida? De las pequeñas cosas de la vida Esta es la respuesta tan sencilla y tan complicada a la vez Disfruten ahora No esperen como este viejo tonto El final del camino Salud 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 Gracias por ver el video